Hoy martes que siempre se destina a informar sobre la situación de la pandemia, vamos a dar a conocer cómo está esta enfermedad terrible y después de que se informe, vamos también a anunciar, están aquí los representantes del sector privado en salud, los dueños y representantes de hospitales privados, porque vamos a ampliar el convenio que se tiene para garantizar una mejor atención a los afectados por COVID. Ahora tenemos más camas disponibles en el sector público y lo que se está haciendo es dejar los hospitales en donde hay mejores médicos, más experimentados, más equipos, donde se puedan salvar más vidas y también se ha optado para que en hospitales privados se atienda también a enfermos graves de COVID. Esto no se contempló en la primera etapa del convenio. se atendían a enfermos de otros padecimientos en hospitales privados para liberar espacios, camas en los hospitales públicos y atender a enfermos de COVID. Ahora se está llevando a cabo esta nueva reconversión para que sean menos los hospitales públicos, pero los mejores, porque tenemos disponibilidad de camas. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para seleccionar, ya se está haciendo con la participación de los estados, los mejores hospitales públicos para salvar más vidas y se agrega este convenio con el sector privado. Entonces, vamos a dejarle la palabra al doctor Jorge Alcocer, quiero agradecerle mucho a quienes representan al sector privado, a Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, a Javier Potes González, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, y a Héctor Valle, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Entonces, empezamos con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, luego Hugo López-Gatell nos informa y posteriormente hablamos del convenio. También, desde luego, nos acompaña Marcelo Ebrat, que ha estado ayudando en establecer esta comunicación con la iniciativa privada, nos ayuda también en la atención a nuestros paisanos que están en Estados Unidos y en otros países y nos ayuda en todo lo relacionado con la adquisición de la vacuna que pueda resultar efectiva para prevenir la pandemia. En esencia, se amplía el convenio con los hospitales privados. Ya no sólo se va a atender a enfermos que tienen padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de COVID, se va a seguir atendiendo a los enfermos del Seguro Social, del Issste, a los que no tienen seguridad social, a todos de distintos padecimientos y además ahora también se van a atender enfermos COVID. se van a disponer de 150 camas en hospitales privados para lograr el propósito principal de salvar vidas. Ahora, como se está viendo ya, hay contagios, pero afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, hay menos fallecimientos y ese es el propósito, que logremos reducir el número de fallecimientos. Esto está sucediendo en el mundo, están produciéndose rebrotes, más contagios, pero no necesariamente más fallecimientos. porque hay más experiencia, hay ya más medicamentos, aunque no se tiene la vacuna, se están usando ya medicamentos para atemperar los efectos del contagio. También lo que aquí ha insistido mucho el doctor Hugo López-Gatell, la gente no se espera, está asistiendo pronto a los hospitales, no tarda en ir al hospital. Entonces, todo esto ha ayudado a que se tengan menos fallecimientos y ese es, en esta etapa, el propósito principal, que con las enfermeras, con los médicos, que son héroes, que no les vamos a dejar de reconocer lo que están haciendo, arriesgando su vida, a pesar de tanto tiempo, de tanta fatiga, que sigan trabajando, salvando vidas. Ahora, intensificar el mejorar aún más la calidad de la atención en los hospitales. Por eso se agrega que 150 camas para enfermos delicados, graves, del sector privado puedan estar a disposición. Este es parte del convenio. que se podría contar con más camas, o mejor dicho, tendríamos recursos para que se contara con más camas del sector privado, pero son las que hay disponibles. en la medida que vayan ellos liberando camas, que vaya bajando la pandemia, la atención. Entonces, vamos a ampliar también a que haya más camas, mejor atención. Y esto, lo señalo, es gratuito. Cualquier persona, gente humilde, que esté enfermo, puede ir, de acuerdo al procedimiento que se va a estar informando, que se va a dar a conocer, puede ir a un hospital, a esas 150 camas, y ser atendido bien, como lo merece cualquier ser humano, y salir adelante, es decir, salvarse. Y no va a pagar nada. Es parte del presupuesto público. Es el recurso que se tiene, porque afortunadamente contamos con finanzas públicas sanas. Tenemos para estos gastos, o mejor dicho, para esta inversión, que no es un gasto, tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces, agradecerle mucho a los hospitales privados, es ejemplar la coordinación que se ha logrado entre el sector público y el sector privado, lo que aquí se ha destacado. Cuando se trata de la salud del pueblo, todos juntos, podemos tener diferencias en otras cosas, pero para la atención médica, esto que es tan importante, estamos mucho, muy unidos, juntos. con mucho apoyo de empresas, con mucho apoyo de fundaciones particulares, privadas. Ya vamos a dar un informe posterior, porque hay fundaciones que se han hecho cargo durante todo este periodo de financiar hospitales que se instalaron. Esto es la infraestructura, pagan los médicos, pagan las enfermeras, pagan los medicamentos, empresas y fundaciones. a los que les agradecemos mucho y en su momento vamos a destacarlo aquí mismo, porque nos han ayudado bastante. Esto nos ha permitido ir saliendo de esta pesadilla, de esta situación tan dolorosa por los daños que causa esta pandemia. Entonces, ahí vamos poco a poco.